¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Si les gusta este tipo de contenido no se olviden de dejar su like y suscribirse. También recordarles que en la descripción está el enlace a mis directos que hago todos los días por Twitch. Pueden ir a seguirme por allí que es twitch.tv slash thelioncat95 y también decirles que me he creado TikTok como thelioncat95 y todas las redes sociales como Instagram, Twitter y lo demás estará en la descripción. En este video me pongo a jugar Gartic Phone con Raptor Gamer, con Flex. Ya sé que ustedes estaban pidiendo mucho que traiga Raptor al canal y pues en este video volvemos a traer a Raptor Gamer al canal. Así que si quieren más videos como esto con los compas y así no se olviden de dejar su like para más videitos con Raptor, Esparta, Flex, Agapito y los demás. En fin, dejen su like, suscríbanse y recuerden seguirme en TikTok, Instagram y en mis directos que hago todos los días. Está en la descripción. Bye, bye. ¿Qué va esto para que la gente entienda? Y Flex, que no ha jugado también. Flex, cuando tú ingresas primero al juego cuando comienza... ¡Vete a la mierda! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Qué empiezo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no lo dejas de explicar! Pero, no, pero primero empecemos con un texto, ¿no? Que empecemos dibujando. Ajá. Sorry, mi error. Regreso, otra vez. Ok, escribimos una historia, una historia. ¿Cómo que una historia? Ah, huevo, me va a escribir un Wattpad. Ya está, ya está, ya está. Ya está. A ver, no se vale poner cosas súper turbias, por favor. Sí, no me voy a poner. O sea, no, no, no es tan posible. Sí, claro, sí. ¿Por qué soy yo? ¿Qué es esto? ¡Hola! ¿Quién es el LionHot? ¿Por qué todo es tan gay? ¿Quién es el LionHot? No sé cómo dibujar esto, es muy complejo. Yo también me pusieron a... Mi acosador, ¿qué es esto? ¿Qué? No sé ni dibujarme a mí mismo, ¿qué eres? Es que, literalmente, en mi oración hay tres veces la palabra Anu. Ah, Gapito, qué raro, ¿no? No, yo no, yo no. Yo les digo, listo, Gapito, yo les digo. Pero, ¿qué te piensas? Rater, ¿de qué color eres? ¿Moreno? ¿De rojo? ¿Invecil? ¡Hola, qué bonito! ¿De qué color eres? ¡Eso es rata! No es rata, serio. ¡Mierda! Quería hacerme un brazo mamado y se lo traje un domúnculo. Oigan, dibujo del culo, ¿eh? Yo también. Como todos los aquí presentes. Hola, yo soy un joven bien pinchitito. Yo dibujo el peor de todo. 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 Yo dibujo hermoso. Yo dibujo tan dibujo horriblemente feo. Cállate, rata de mierda. What the fuck? Yo creo que es gigante. No sé cómo dibujar esto. Esto está difícil. ¿Qué? Yo soy un poco. Es que no mames. Tres veces la palabra. ¿Cuántos anos tengo que hacer? ¿Tres? Muchas gracias, crack. Es que te lo estoy diciendo a mí. ¿Qué pasa si te pasa de crack? Ok, esto es muy difícil. Es que no sé qué dibujar. Eso es lo complicado. Es que no sé qué es lo que me pide que dibujen. Yo no sé ni dibujar un plátano, imagínate. Es que amigo, ahí arriba dice lo que tienes que dibujar. Ya, pero es que no entiendo. El que escribió esto es un pléxico, imbécil, una de dos. Al menos soy yo. Espera, espera, espera. Eso podría ser cualquiera. ¿Dice algo de mi acosador? Sí. Soy yo. Eso es de un six-pack, ¿no? Maldita sea, ¿por qué tengo que ser tan bueno en este juego? ¿Por qué me puse el...? Oh, my God. ¿Cómo ya se acabó el tiempo? Sí. Ya casi. Es que apenas me puse. Ay, lo mismo. Estoy yendo a hacer los pezones y se parece enojo. No sé por qué. ¿Qué? What the fuck? Alguien que me ayude, por favor. Ya terminé, he terminado. No sé qué he hecho, Dios. Buah, fantástico. Quedó fenomenal. De loco. ¿Qué les parece? Mira qué sabe. Calificarla. Del uno al diez. Tiene cuatro. Sí, tengo muchos a dominarlo. Lo siento. ¿Cómo? Ay, iba a poner un TVG. What the fuck? ¿Qué me dibujo esto? ¿Por qué? Me voy a poner de foto de perfil muy buena. ¿Qué onda con esto? Es un maldito artista el que dibujo esto. Es un maldito artista. Ah, te tocó el mío. Pero no digas de alto lo que estás escribiendo. Ya, ya, ya. Yo creo que es eso. No sé qué más puedo hacer. Que tú ves otra cosa. Mi problema no es. Pero yo veo eso. Ah, que todos no ven lo mismo. No. Yo pensé que todos estaban haciendo esta pinche cosa que dibujaron aquí. No sé si la idea era lo que he escrito, pero bueno. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? Dejadme, dejadme en paz. ¿Tenéis algún problema con mi alimentación, hijos de vuestra? ¡Joder! Maldita panda de chupapinga. Esparta, estamos preocupados por tu salud. Agradecemos. Agradecemos. Es que soy una intervención, Esparta. Buscaos una vida, bro. What the fuck? Vamos a decirle, Esparta, realmente, porque estamos aquí. Esparta, estamos preocupados por tu salud, bro. No, vale. Es que sé que fue Agapito el que escribió esto, porque escribió Ugu 2.3. Hola, soy yo. Me cago en paz y tal pelo que me hagas. No sé qué estoy dibujando. No sé ni siquiera qué estoy dibujando, pero ahí voy. No sé ni siquiera. No sé ni siquiera. Buah, soy un artista. Es que Dios mío. Ya cállate, Agapito, por favor. ¿Por qué se la pasa callando Agapito, ola? Sí, eres re agresivo. Agapito, veniste agresivo. Yo no te he hecho nada, la verdad. Amigo, no estás callando. Agapito es como te trato en la cama. ¿Qué? What? ¿Qué? Raptor, ¿sabes cómo te podría representar en una paleta exactamente? Eh, no, no sabría cómo. ¿Puedes decirlo en una paleta? ¿Raptor, puedes definir el tamaño de tus pezones? A ver, si hablamos de... No sabría cómo especificártelo, ¿sabes? O sea, no sabría decírtelo. Es para el dibujo, es para tener realismo aquí. Ah, son bonitos. Voluminosos. ¿Borinos? ¿Qué tan ricos están, de uno al diez? Como me iba a representar aquí a rato. Riquísimas. Siendo una galleta Oreo, uno. ¿Y un plato de sopa, un cinco? Del uno al cinco, ¿cómo defines tus pezones? ¿Menos uno, tal vez? ¿Cómo? ¿Más pequeños que una galleta de Oreo? Creo que sí, ¿no? Es lo normal, ¿no? Pero dependerá si una galleta de Oreo es mini o no, supongo. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? No, es un imbécil, loco. Aquí estoy haciendo algo mal. Es que no sé qué estoy haciendo. No, maravilloso. Aquí estoy haciendo mal. Aquí parece que no le gusta, pero tiene que gustarle. ¿Qué es eso? Oye, se me está faltando el respeto en mi chat. ¿Ya? ¿Qué es? ¿Y quién le dibujas? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Y quién dibuja así de bien? ¿Por qué? ¿Por qué se malgasta este arde así? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es un retro, ¿no? Es lo que yo creo. Pero que no digas en alto, Cancino. No, lo siento. Mi error. Ya lo voy a decir, chicos. Ustedes, por favor, ponen lo que creen que es en el chat. Dos. Bueno, yo no sé lo que será esto, pero... ¿Por qué me sale siempre Esparta comiéndose algo? O Esparta gordo. Literalmente me acabé de ponerse en Esparta. A mí solo me sale flex. Originalidad menos uno. Qué triste. Pero originalidad menos uno, bro. Ya, dejen de meterse con su físico, chicos. Lo van a hacer sentir mal. ¿Cómo me lo hago esto? Me va a poner bien mamón. Me va a ch... No sé dibujar una maldita piscina olímpica. O sea, ¿por qué? Perdóneme, los fans de Minecraft, porque esto es una mierda. Tremenda perspectiva. Me estoy haciendo. Vale, yo creo que voy a hacer algo bien. O sea, yo creo que heridas y estoy dibujando algo cool. Hasta los bubos dibujar a Esparta. Yo no... Ya sé, puros Espartas. What the fuck. Un Esparta más iba a nevar todo el chat de Raptor. ¿Por qué mi chat ni siquiera...? Yo había hecho una perspectiva así de buena en mi vida, bro. Soy muy bueno. ¿Cómo hago para volver atrás? ¿De qué color es el suelo de las piscinas? O sea, necesito... Azul es. Piscina olímpica. Olímpica. Ah, es marrón. ¿Cómo es que azul es? Azul es el agua. Oye. I got you, I got you. Es que el agua es transparente, amigo. Ya sé. Bueno, pero tiene tonito así como azulado. ¡Ay, creo que la caí! Es en tu casa. No sé qué agua bebe. Bueno, acabo de buscar una piscina olímpica y el color es azul. Y ahora como mierda... Joder. Dos piernas y ya está. Creo que así es. ¡Uy, no! La acabo de cagar, gente. Es que no sé cómo hacer esto. Es que ponen puras cosas bien raras. Todo el tiempo, loco. Literal, tres dibujos de Esparta me acabo de hacer. Más siete vídeos de Esparta diarios. ¿Cómo? Es que no he podido dibujar todavía. No manches. No sé quién hizo el Raptor besando a un Flex Vega, pero estoy dibujando muy bueno. Ese fui yo, veo. Ese fui yo. Gracias, muchas gracias. Hay talento, ¿no? Gracias, gracias. Solo falta apoyar. Esparta del gasa comiendo frutas. ¡No! Yo puse Esparta del gasa comiendo frutas. ¡Malísimo, perro! ¿Está bien? Bueno. Bueno. La fruta no la salió. Va bien, ¿eh? Bueno. Parece un c***. Esparta, haciendo ejercicio Esparta, nos preocupamos. ¿Por qué la pesa esa se está cayendo? ¿Por qué la pesa esa se está cayendo? Pero sí llegó, sí llegó. ¿Cómo se ventan aquí los puestos a un lado? Llegó hasta adelgazando, ¿sabes? Pero las frutas pasaron. No sé por qué Edson no vio las frutas, estaba clarísimo. Feliz, verga. Me lo tomé literal. ¿Qué pedo? Comiendo caca. ¿Qué pedo? ¿Por qué le ponen una pelota? ¿Por qué? ¿Cómo tiene Esparta? Esa es en círculo. ¿Qué huele a decir? Es que quedó hermoso. Quedó hermoso. ¿Qué pedo? La bola de boliche. Le doy la siguiente. Le doy la siguiente. The Lion Hot. ¡Ay, pues está en tu vencente! ¡Te odio! Gracias, dale por los caras de bikini. ¿Qué onda? Raptor en bikini. ¿Por qué Raptor? Vean el talento, vean el talento. Vean el talento. Hay talento, se me falta pudirlo. Raptor nadando en una piscina olímpica. Pero es que mierda es una piscina olímpica. Ahí está el talento, ahí está el talento. Esparad. Talento de la exencia. Porque todo lo demás es café. Porque es suelo, porque es suelo. Cuando dije cuando pensé nada de adentro no lo da fuera. Y es que no sé cómo pasó de ser Lion Hot a Raptor. Flix se venza con Raptor. ¡Ey! Este es como fuera, es verdad. Ah, Pinto dibuja muy... Ah, no, 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 no. No sabe a Pinto. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Flix besa a Raptor. Mira esto, los raptor de hoja muy buenos. Yo sé, yo sé. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. ¡Qué tengo la boca! ¡El Flex es un monóo! ¡Con ganas de cogerse lo! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡No! 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 No, 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 no. Tengo tres brazos, qué miedo. Tienes que lejos y esa cosa. Tienes piernas. A Raptor le meten un palo en el ano mientras Sparta aplaude. ¿Por qué, Rapito? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay que ir, hay que ir. Está lento, hay que ir. No, no, no. Está comiendo una paleta de Raptor. No mames. Yo creí que era esto. Yo creí que era esto. ¿Cómo? una paleta gracias me parece el cerdo parece un oso mi acosador mike crack punto exe eso es lo que no entendía porque me dibujo a mi que me gustó y no 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 no